Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver como comunicar un PLC Compact Logix con un controlador KRC 5 Micro que a su vez tiene conectado un robot KUKA El PLC que utilizaremos es el modelo 1769-L30R pero si ustedes tienen un modelo diferente y soporte el protocolo de comunicación Ethernet IP este video les va a ser de ayuda El controlador como lo habíamos mencionado es el KRC 5 Micro, el robot que tiene ahorita conectado es un KR10-R1100-2 Y también mencionar que el software que utilizaremos para la configuración del controlador KRC 5 Micro será World Visual en su versión 6.0 Muy bien, antes de comenzar pues mencionarles que si no están suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita Y si les agrada este video, si les es de utilidad un me gusta, siempre es bienvenido Muy bien, vamos a comenzar Bueno, aquí yo ya estoy en World Visual, nada más para mencionar estamos usando la versión 6.0.22 Y tenemos estas dos paqueterías instaladas, Ethernet IP y Profinet Ok, vamos a poner, yo ya abrí un respaldo, ya tengo un respaldo del equipo con el que voy a trabajar, el KRC 5 Micro Voy a ponerlo como activo este controlador Y aquí nos aparece ya la configuración Ahora, ¿qué es lo que tenemos que agregar? Tenemos que agregar el módulo de Ethernet IP En caso de que ustedes, aquí tenemos que darle clic derecho, agregar Si a ustedes no les aparece aquí, probablemente es porque no tengan la paquetería Tienen que conseguirla y aquí en Option Package Management Aquí tendrían que tener estas dos paqueterías Aquí estamos en Default Vamos a agregar aquí una nueva Yo por ejemplo tengo estas dos Las puedo seleccionar, le pongo aquí en Abrir Para instalarlas Solamente que me menciona que ya están instaladas las versiones idénticas Entonces aquí nada más le pongo en Cerrar Es importante tener instaladas aquí en World Visual Ahora sí, vamos a desplegar este Vamos a ponerlo de nuevo como activo este controlador Y ahora aquí en Boost Structure vamos a ponerle Add Vamos a seleccionar Ethernet IP Le damos clic Y ahora le damos doble clic aquí Y tenemos que configurar aquí Aquí donde dice la fuente, la IP fuente Tenemos que colocar, en este caso yo voy a colocar la IP de mi adaptador de red En este caso para que vean la IP que tiene la computadora Es 192, 168, 1, 198 Es esta que está aquí Entonces aquí ya nada más le damos Seleccionamos Y aquí de donde quiere iniciar a buscar Hasta donde Vamos a elegir nosotros desde el 1 hasta el 254 Siempre y cuando manteniendo el mismo rango de IP 192, 168, 1 Y aquí tenemos que colocar la IP de nuestro escáner Recordemos que ahorita nosotros vamos a colocar nuestro robot Como un adaptador, digamos un esclavo Entonces el PLC vendría siendo el escáner Aquí la IP del PLC es esta Termina en 10 Y ahora nos vamos aquí al Local Slave Vamos a habilitar el primero, el Local 1 Y aquí vamos a ponerle QK Robot Así le vamos a poner Y aquí miren como viene en el Assembly Para las salidas Nos dice que es 101 Recordemos que las salidas de aquí Son las entradas del PLC Las entradas de aquí son las salidas del PLC Entonces aquí están 101, 102 y 103 para la configuración Nosotros vamos a hacer pruebas nada más con 8 bytes y 8 bytes Y le vamos a poner aquí en Aplicar Ok Ahora vamos a ir aquí en Opciones En Opciones también tenemos que instalar la paquetería de Ethernet IP Aquí le ponemos en Agregar Ponemos en OK Y hasta ahí estaría bien Muy bien Ahora damos doble clic aquí en Ethernet IP Y tenemos que habilitar esta opción de Open de IOMapping Editor Vamos a ir del lado izquierdo Vean como aparecen dos ventanas Lado izquierdo y lado derecho Lado izquierdo ponemos KRC IOS Vamos a empezar con las entradas Y del lado derecho ponemos la pestaña de Fiel Boost Y seleccionamos Ethernet IP Como pueden ver aquí esta flechita verde nos indica que ya están siendo usadas Ustedes pueden agarrar cualquiera que esté libre Que estén en gris Nosotros Bueno yo voy a agarrar del número 100 en adelante A partir de aquí voy a seleccionar También si no les aparecen Tienen que verificar que no tengan el filtro Filtro de entradas Filtro de salidas Entonces aquí seleccionen las dos Y de igual manera acá Quiten las de salidas Dejen las de entradas Ok Para que solo le aparezcas entradas Aquí aparece entradas Salidas Entradas Salidas Vamos a trabajar primero con entradas Si se fijan el tipo de datos booleano Y este es byte Entonces tenemos que tener cuidado Vamos a ir hasta las 100 Como habíamos dicho Aquí estamos Damos clic Y arrastramos a las 100 Y nos dice que va a agrupar Porque este es un byte Recordemos que un byte tiene 8 bits Entonces Toma desde el 100 hasta el 107 Los 8 bits Ahora arrastramos aquí al 108 Ponemos que sí Y hacemos lo mismo Con los 8 bytes ¿Por qué 8 bytes? Porque nosotros así lo configuramos Anteriormente Ok Y por último Este Ahí está Ahora vamos a seleccionar La carpeta de Outputs Y acá también Ethernet IP Aquí aparecen puras salidas Pero aquí aparecen entradas Tenemos que Quitar el filtro de entradas Y dejar el filtro de salidas Ahora Igual Si este está en verde Por ejemplo Si nosotros queremos No nos deja ¿Por qué? Porque ya está ocupado Tenemos que ir hasta las 100 Aquí está las 100 Lo jalamos Y le damos Yes Después al siguiente Grupo Siguiente grupo Y así hasta terminar Con los 8 bytes Ok Hasta aquí Ya hicimos Nosotros Ya creamos Los bytes Ya hicimos El enlace De las entradas De nuestro robot Con las entradas O salidas De nuestro De nuestro PLC Ok Ahora Vamos a cargar Esta configuración Aquí en Deploy Vamos a darle aquí Deploy Yo estoy en línea Con el robot El robot Tiene la IP Vamos a ver CMD Ping 192.168.1.50 Y ahí me está respondiendo De hecho Aquí nosotros Estamos conectados Remotamente al robot Yo voy aquí A acceder En modo experto Bueno Es Cuca la contraseña Pero en minúscula Aquí vamos a Startup Network Configuration Y vean Aquí tiene la IP 1.50 Ok Entonces Nosotros ahorita Ya estamos en línea Con el robot Aquí le ponemos En finalizar Para que cargue La configuración Vean Como aquí Nos pregunta De hecho Aquí está esperando La entrada Del usuario Que si queremos Activar el proyecto 25 Y le voy a poner Que si Y tenemos Que esperar Aquí le ponemos Continuar Aquí le ponemos En finalizar Ok Y aquí Bueno Aquí tenemos El proyecto Que se colocó Ahora En teoría Hasta aquí El robot Ya está Configurado Ya tenemos La configuración En nuestro Smartpad En el controlador Ahora vamos A pasar A estudio 5000 Vamos a crear Vamos a crear Un nuevo Proyecto El modelo Del PLC Con el que Vamos a trabajar Es 17 69 L30R Yo le voy a poner Aquí KUKA KUKA Robot Le voy a poner Aquí en siguiente La revisión Va a ser La 30 Y le pongo Aquí en finalizar Ahora el PLC Tiene dos tarjetas Es la IQ32 Le damos doble clic Ponemos aquí Inputs Y también tiene Una OV32 Que es de salidas Aquí le ponemos Outputs Le damos ok Le ponemos en cerrar Ahora tenemos que agregar Nuestro robot Como un módulo Genérico Aquí tenemos que Colocar Generic Aquí está Ethernet module Aquí vamos a ponerle KUKA Y aquí Importante El formato De la comunicación Que vamos a hacer Recuerden Que nosotros Aquí Vamos a darle doble clic Indicamos Que era 8 Y eran bytes Importante eso Entonces Aquí un byte Aquí en estudio 5000 Vendría siendo Un Short int Un entero pequeño 8 bits Ahora aquí tenemos Que colocar la IP Recordemos Que la IP De nuestro Este Robot De nuestro controlador Es la 150 Aquí está 192 168 150 Y ahora Aquí En entradas Y en las instancias Veamos aquí En la configuración Como está Las salidas De aquí Vienen siendo Las entradas De nuestro PLC Que es 101 Entonces aquí Sería 101 Y 8 102 8 Y 103 0 Ok Hasta aquí En teoría Ya lo tendríamos Vamos a poner aquí Ok Y ahora sí Vamos a poner aquí Cuactive Ponemos aquí En este Canal que Creamos El 110 Es el PLC Y aquí Le ponemos En descargar Lo primero Vamos a ir aquí A Cuca Y De entradas Vean como aquí Ya tenemos Unas de entradas Y también Podemos ir aquí A Cuca Outputs Entonces aquí Ya tenemos Algunas Comunicaciones Vamos a ir A nuestro A nuestro Smartpad Esto es De manera Virtual Es remoto Como estamos Ahorita sí Lo tengo físicamente Pero aquí Para que se vea Mejor Pues lo estamos Haciendo remotamente Ahora nos vamos A ir a Display Input Output Y vamos a ir aquí A Inputs Y vean Como nosotros Si nos posicionamos A partir del 100 Si yo aquí Voy a poner esto Windows A la izquierda Y esto a la derecha Si yo aquí En la entrada Recordemos Que el byte 0 De aquí Vendría siendo La entrada 100 Según lo mapeamos Si yo aquí Pongo un 1 Vean como aquí Se puso Un 1 Ok Si yo aquí Pongo un 1 Vean como aquí También recibe Un 1 Y si yo aquí Pongo un 1 También recibe Un 1 Todo esto Es lo que nosotros Indicamos Aquí en el mapeo Miren Cuando pusimos Digital inputs Vean cuando dijimos De la 100 Este es el byte 0 De la 100 101 102 103 104 105 106 Y 107 Corresponden al byte 0 Ok Entonces hasta aquí Nosotros ya podemos decir Que si tenemos la configuración Yo aquí le voy a poner un 0 Y vean como se hace 0 Ahora nos vamos al byte Por ejemplo al byte 1 El byte 1 Vendría siendo Hasta la 108 Aquí debería ponerse en 1 Si yo pongo este en 1 Vean como aquí se pone en 1 Si yo pongo este en 1 Aquí se pone en 1 Ok Entonces Las salidas del PLC Ya las estamos viendo Como entradas En el controlador Ok Vamos a poner Esta la dejamos en 1 Ahorita les voy a explicar Por qué Y ahora vamos a ver Las salidas Aquí nos podemos Posicionar en salidas Vamos a hacer esto aquí Lo habilitamos Y ahora por ejemplo Podemos estar aquí Si yo aquí le presiono En valor Me dice que Esta no se puede Porque está protegida Contra escritura Ahorita vemos Por qué Porque esa ya está mapeada Ya corresponde A un parámetro Del sistema Del controlador Ahorita vemos Cuál es Entonces Por ejemplo Esta también Yo le pongo aquí Y no me lo permite La 103 Tampoco me lo permite 104 Tampoco Y la 105 Creo que esta sí Nada más que Me pide Presionar el Deadman Presionamos el Deadman Vean como aquí Ya se puso en verde De hecho ya Nosotros podemos Ya realizar movimientos Y ahora La encendemos Vean como la encendimos Y aquí se encendió esta Ok Lo vamos a apagar Se apaga La encendemos Se enciende Se apaga Y se enciende Entonces También ya tenemos La comunicación De las salidas Vamos a encender La siguiente Y la última 107 Ok Vean como Si se están encendiendo Vamos a pasar Al byte Número 1 Que vendría Iniciando en la 108 Lo pongo aquí Vean como se enciende Se enciende Y aquí vamos Encendiendo Todas las salidas Ok Entonces todo esto Pues como pueden ver La comunicación Ya está Ahora Este Esto pues nada más Son las señales De entradas y salidas Tal vez ustedes digan Oye pero yo quiero saber Cuando Este está en home Cuando tiene Está en modo T1 En modo T2 En modo automático O en modo externo Etcétera Bueno para eso Tenemos que ir aquí A Word Visual Y donde podemos Aquí en Programming And Diagnostic Aquí nos situamos Aquí vamos a crear Una nueva conexión Tienen que estar En línea Con el controlador Ahora aquí le damos Doble clic aquí Doble clic a Steve Doble clic a Mada Y doble clic a Machine Estos Son algunos parámetros De la máquina Del equipo Son importantes Y le pueden servir Para una mejor programación Por ejemplo Aquí el Move Enable Cuando recibe un 1 En el 100 Se habilita el Move Enable Y esa ahorita Ya está Por ejemplo Si nosotros nos ponemos aquí Y miren como yo Aquí con el PLC Si en la salida Dice que es la 100 Vendría siendo esta Si yo esta la pongo en 0 Vean como dice Motion Enable Si la pongo en 1 Me dice que ya Acknowledge Que ya lo podemos mover el equipo Ok Entonces Todo esto Son parámetros Que nos pueden servir Estas vienen siendo In De entradas Y out De salidas Ya nosotros Dentro de los Corchetes Tenemos que colocar Que salida corresponde Por ejemplo Aquí dice T1 Y T2 Para las salidas 101 Y 102 Aquí nosotros Si nos vamos aquí Al PLC Las salidas 101 Y 102 Vendrían siendo Las entradas De aquí Vendrían siendo Estas dos entradas 100 101 Y 102 Por ejemplo Ahorita nuestro equipo Está en T1 Entonces T1 Está a 101 Vean como aquí T1 101 Ok Yo voy a Poner ahora en T2 Físicamente Vean como cambió aquí A T2 Y ahora se encendió El 102 El Digamos que el bit 0.2 Vamos aquí Y nos dice que T2 Es 102 Ok Ahora Si por ejemplo Nosotros Encendemos Ahora Ponemos en auto Vean como se enciende Ahora la 103 Aquí menciona que La 103 Es auto Ok Y así sucesivamente Nosotros podemos ir colocando Diferentes señales Dependiendo de la necesidad Aquí también está Por ejemplo Por ejemplo External Out Es la 104 Este El home Por aquí lo había visto Aquí está Si el equipo está en home Manda un 1 En la salida 100 Etc Y bueno Pues creo que esto sería todo De parte de este video Ya vimos la comunicación Como comunicarlo Desde cero Con un PLC Compact Logics A través del protocolo De comunicación Eterne De IP En próximos videos Me gustaría Comunicarlo con Una Raspberry También por Eterne De IP Por Profinet Con un PLC Keynes Etc Y pues hacer algunos ejercicios Algunos mandar Llamar un programa Etc Todo eso pues Lo podemos ir viendo Más adelante Ahorita Todavía no Este Ya más adelante Podríamos ver Algunos ejercicios Algunos ejemplos Este es el El Cómo mandamos nosotros Llamar los programas Tendríamos que crear Programas Etc Ahorita por lo pronto Pues vamos comenzando Y hasta aquí Espero que haya quedado claro Cualquier duda La pueden dejar En los comentarios También en la descripción Aparece Este El enlace Al blog De nuestro canal Y también El correo Por si quieren Este Mandar ahí Alguna Sugerencia O algún comentario Muy bien Espero que estén muy bien Y muchas gracias